Gracias al trabajo constante entre el Gobierno de Michoacán y el Ayuntamiento de Cuitseo, se registra un avance aproximado entre el 70 y 80 por ciento en el control del incendio, que se registra en el municipio desde el pasado 13 de mayo. Así lo informó el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente, Arturo Chávez Carmona, al realizar un recorrido con autoridades municipales y elementos de protección civil, quienes hasta el lunes mantienen las actividades para el control del incendio, así como para sofocar el humo. En el lugar se encuentran dos tractores, dos pipas, un camión de bomberos y cinco volteos para realizar maniobras, específicamente en el movimiento de la basura, con la finalidad de cubrir con arena las capas profundas de los residuos sólidos, que aún desprenden humo y mantienen una combustión lenta. Vemos un avance en el control del incendio de entre el 70 y 80 por ciento. Este fin de semana se presentaron diversos sucesos y los elementos de emergencias tuvieron que movilizarse. Sin embargo, presenciamos un gran avance. Esperemos en un par de días se encuentre totalmente sofocado, apuntó el titular de la Proam, informó para Red 113 Luzma Cervantes.